Gracias por estar con nosotros nuevamente en Pío Deportes. Bueno, muchísimas gracias a Dios primero y gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan. A veces ustedes saben que esto uno tiene que trabajar hasta tarde de la noche, pero debo una disculpa. Sin embargo, son los compromisos, así que ustedes me excusan, pero siempre uno tiene que estar enfocado en lo que tiene que estar. Melvin, tus impresiones sobre el partido de hoy, poniéndose adelante 1-0 en la serie. Bueno, yo creo que fue un partido anormal, un partido en el que nosotros rotamos bien el balón, que eso es importante. Realmente tuvimos una defensa aceptable, yo creo que Alejandro Salas y Stanley Royce estuvieron imponiendo respeto en la zona pintada. Así que yo creo que el partido es un partido anormal, muy poca cosa que analizar. Sin embargo, estar enfocado y pedirle a Dios que nos vista de humildad para venir al partido de mañana a hacer un trabajo similar. Melvin, vimos una buena rotación del balón en el equipo y eso fue lo que ayudó a la victoria del Mauricio en el día de hoy en esta serie final. ¿Qué otros ajustes entiendes tú que hay que mejorar para que el equipo pueda alzarse con más victorias y sobre todo el campeonato? Bueno, yo creo que ellos presentaron una defensa zonal, que nosotros estábamos pendientes de que podía venir. Tratamos de rotar el balón, tratamos de encontrar el hombre abierto, tratar de hacer un juego adentro y afuera y creo que eso tuvo un resultado. De lo que hace es que tenemos que mejorar precisamente ese juego de control. Y segundo, el boxing out para la captura de los rebotes, el circo reboteador. Yo creo que son cosas que tenemos que mejorar. Melvin, hoy nos vimos a Bernardo Polanco en la cancha por el club de San Carlos. ¿La estrategia de hoy fue defender a este jugador para que no le hiciera daño? Yo creo que era defender al equipo de San Carlos. Ellos presentaron un plantel con un jugador importado nuevo. Vimos cuáles eran las debilidades de ellos, tratamos de aprovecharlas. Hablamos con nuestro muchacho de que el jugador que podía hacernos mucho daño desde el exterior era Bernardo Polanco. Y tratamos de cuidarlo un poco. Melvin, supimos la noticia de que fuiste electo para ser el dirigente de la selección nacional de balonceto para el próximo torneo de centro basquete que va a ser efectuado en Panamá. Muchos muchachos jóvenes están en el plantel y fueron convocados. ¿Cuáles entiendes tú que van a ir contigo para ese equipo de Dominicana que nos va a representar en el centro basquete de Panamá? Bueno, yo creo que la pregunta está de tiempo. Ahora mismo estamos enfocados en lo que es el torneo superior. El equipo del Club Mauricio Báez, la selección nacional tendrá su tiempo. Hemos convocado a muchos muchachos jóvenes. Estamos tratando de, conjuntamente con la federación, ser parte de la transición de la nueva generacional. Entonces, yo creo que va a haber algunas caras nuevas, va a haber otras caras conocidas. Pero en el entrenamiento es que decidiremos a ir a ver cuáles son los que están en mejores condiciones para representar nuestro país. Volviendo al partido de hoy, Melvin, vimos a un Danilo Núñez un tanto errático. Le diste más minutos a Reiner y te respondió. ¿Algo que está pasando? ¿Alguna lesión con este jugador Danilo Núñez? Sí, Danilo Núñez se lastimó el dedo índice de su mano derecha en el partido anterior y tiene algunas limitaciones. Estamos trabajando con él para que él pueda irse reintegrando poco a poco al juego. Sin embargo, yo creo que hoy parece que psicológicamente le afectó un poco ese asunto y no tuvo su mejor noche. Ya por último, Melvin, algunas palabras de motivación y de aliento para esta fanaticada del Mauricio Báez en lo adelante en esta serie final. Bueno, primero darle las gracias a los fanáticos que sigan apoyando aquí al Club Mauricio Báez, que toda esa barriada de Villajuana se traslade aquí al Palacio de los Deportes a ver su equipo jugar y pedirle también que tengan un buen comportamiento, que el baloncesto es de todos y que disfrutemos y preservemos esta actividad. Gracias, Melvin, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias.